Información al contexto de noticias, localizaron sin vida a una persona en el río Grijalva. Esto lo dieron a conocer un grupo de elementos de la unidad de rescate y operaciones acuáticas en la cual informaron de que fue localizado en lo que le denominan el tapón, ubicado en el municipio de Chapa de Corzo. La persona hoy oxisa se encontraba en esa zona y rescataron el cuerpo personal de operaciones acuáticas del río Grijalva en el camión del sumidero. Y la información que se tiene es que hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido. Así que fue trasladado al servicio médico forense para realizar las diligencias correspondientes y bueno, pues estar en espera de que sus familiares lo reconozcan. ¡Gracias! ¡Gracias!